La amiguita se pega a ella y como le explica Se pega a ella, se pega a la amiguita Se pega a ella y como le explica Tengo en donde soy de la casa, vine el bebé Y nosotros escuchando otra tonta La gente se ve super nice, super cheve Y nosotros cuadrando el negocio redondo ¿Dónde va tú? Piensa que si tú te mareas Vienes todas las noches y aquí se me paquea Esto es pa' que tú dilo toda la tarea Ea, 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 tenemos pega-pea Pea-pea, yo soy lo que se usa, soy lo que se lleva Pea-pea, tú tenés que tener pega-pea Dice, pega-pea, vive, siente pa' que te la crea Pea-pea, siempre la batalla, siempre la pelea ¡Gracias! 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 Gracias.